¡Suscríbete! 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 ¡Aleluya! ¡Cierra tus ojos! ¡Cierra tus ojos y no dejes de aplaudir! ¡Aleluya! ¡El cielo está de pie! ¡Los ángeles están de pie! ¡Dándole igual que nosotros la gloria a Dios! ¡Sigue! 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 ¡Aleluya! 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 ¡No pares! ¡No pares! ¡Es el tiempo! ¡Es el momento de Dios! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Y vamos a ver la gloria de Dios! ¡Dios se va a poner de pie! ¡Aleluya! ¡Fuerte! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios fuerte! ¡Aleluya! ¡Hemos nacido para lavar al Cordero como los querubines! ¡Los arcángeles! ¡Los ángeles! ¿Quién es el hombre para que tenga de memoria? ¡Señor aquí estamos dándote! ¡No te canses joven! ¡Es la noche! ¡Es la noche justa! ¡Es la noche! ¡Es mi noche! ¡Es mi noche! ¡Cierra tus ojos por favor! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Algo está pasando aquí! ¡Algo está pasando aquí! ¡Algo está cayendo aquí! ¡Cierra tus ojos por favor! ¡Te lo pido por favor en el nombre de Jesús! ¡Algo está pasando aquí! ¡Y algo está cayendo aquí! ¡Sigue! ¡Algo está cayendo aquí! ¡Sigue por favor! ¡Sigue! ¡Aleluya fuerte! ¡Esto tiene! ¡El techo tiene que salir! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Algo está cayendo aquí! ¡Abre tus ojos espirituales! ¡Y verá lo que está cayendo aquí! ¡Algo grande! ¡Algo tremendo! ¡No te quedes hermana! ¡Hermano! ¡Aunque tengas mucha edad o poca edad! ¡No te quedes! ¡No te pierdas! ¡Lo que hay esta noche aquí! ¡Aleluya! 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 ¡Sigue por favor! ¡Sigue! ¡Tiremosle hoja de palmera! ¡Osana! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Sigue por favor Sigue por favor Cierra tus ojos No mires a quien está al lado No mires nada Señor Esta calle No es un campamento más Está por poner de pie Nuestro rey Está viendo Que en este lugar De la zona panfiana Estamos unidos Al coro celestial La gloria está aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Alza Alza Fuerte díselo si te lo sabes Mis manos Con mi mano levantaré Si te lo sabes Dilo Y su gloria Su gloria Su gloria Su gloria sobre mí Ponte una mano en la cabeza, por favor. Ponte una mano en la cabeza. Salto de vida, levantando al cariño, gloria hasta aquí, amén, 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 amén. Salto de vida, levantando al cariño, gloria hasta aquí, creelo que la gloria de Dios está aquí, creelo que la gloria de Dios está aquí. Salto de vida, levantando al cariño, gloria hasta aquí, creelo que la gloria de Dios está aquí. Salto de vida, levantando al cariño, gloria hasta aquí. Gloria a Dios, su gloria, en totalidad a ti, abórate, 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 en tu alma y corazón, abórate, 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 abórate No tengo nada más que dar Y toma no me van a ser tu amor Y toma mente y brazo frío Y toma mi vida, hermano Y haz de mí lo que quieras Y tómalo, aquí estoy Y toma mente y brazo frío Y toma mente y brazo frío Y haz de mí lo que tú quieras Y haz de mí lo que tú quieras Y haz de mí lo que tú quieras Y haz de mí lo que quieras Y haz de mí lo que quieras Y haz de mí lo que quieras Aunque usted no lo crea Los ángeles están igual que usted Están diciendo Escuche Cierra tus ojos Aleluya 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 Vamos a volverle a decir Aleluya 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 ¿Tú crees que los ángeles están igual? ¿Tú crees que los ángeles están igual? al que te iba diciendo un salavante y un fuerte orar Aleluya 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 De tal va, no estaba la cruz, de emblema de afecta y de amor, más yo amo, más yo amo esa cruz, todo murió mi Jesús. ¿Por qué? Por salvar al más vil pecador, si usted se lo sabe, dígale, o yo siento que no va a ser la cruz, en sus triunfos, 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 en sus triunfos. El día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Por yo, por yo siempre me amaré. El día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. El día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Fuertes aplausos al Señor, ¡aleluya! ¡Puede ser gloria a Dios! ¡Puede ser, aleluya! ¡Aleluya! 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 Esto continúa. Quiero pedirte algo. Si tienes algo muy chiquitito, dáselo a tu hermano para que se lleve de recuerdo. La cosa grande que Dios va a hacer esta noche. Quiero regalarle tu pañuelo, un distintivo, una lapicera. Lo que tú tengas, pastor, igual. Esto va a ser tremendo. Lo profetizamos en el nombre de Jesús. Este campamento será tremendo, inolvidable. ¡Aleluya! Grandes señales que darán. ¿Te animas? ¿Cuántos se animan? ¿Cuántos se animan? ¿Tienes la bufanda? Regálasela. Lo que tú tengas. Y dile. Toma, hermano. Te vas a acordar de este campamento. Cuando tú veas esto, las cosas grandes que Dios va a hacer. Alabamos a Dios. Voy a pedir a otro pastor, Rafa. Den un aplauso. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Esa es mía, esa es mía. Me regalaron recién. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? ¡Gloria a Dios! Porque le damos un fuerte aplauso con todas nuestras fuerzas. Al que vive por los siglos de los siglos. Al que es, al que era, al que ha de venir, al todopoderoso, hermanos. ¿cuántos pueden decir gloria a Dios que bendición hermano yo por causa de una cosa a otra llegué tarde no pude estar a la hora que quería pero agradezco a todos los que han trabajado y cuando entré a este lugar yo les aseguro un gran mover de Dios estamos haciendo aquí ahora Dios está haciendo algo ya algo se está gestando en esta juventud en esta generación la generación que se está levantando de jóvenes de adolescentes ahora esto va a quedar marcado para toda su vida así como una vez quedó un campamento el último campamento que se hizo de jóvenes nacional allá en los Robles teníamos al nuevo presidente nacional pastor Josué y él hizo un campamento nacional y así como quedó para mí marcado ese campamento era nuevo en aquel tiempo y hoy hermanos tengo la posibilidad de organizar un campamento tener hermanos que están ayudando hermano Abraham bueno hermano que es coordinador de este campamento nacional de jóvenes ¿cuántos dicen amén? y cuando tenemos vemos esto hermanos cuando vemos esto no hay solamente no hay más palabras solamente que decir gracias Jesús gracias Jesús ¿cuántos dicen amén? y ver hermano a cada pastor hermano a cada líder yo quiero pedir a los líderes distritales que suban a la plataforma que hay lugar para ellos todos los líderes distritales que andan por ahí quiero que vengan a esta plataforma y agradecer a cada pastor de este distrito del distrito pampeano al superintendente al pastor José Luis Ruiz hermano también gran obra están haciendo y me han ayudado tremendamente para organizar este campamento tenemos la bendición hermano de tener a nuestro presidente general el pastor Raúl de Asis con nosotros no solamente él está aquí para para escuchar sino que mañana en la mañana en el primer culto matutino lo vamos a tener a él predicándonos la palabra de Dios cuánto dicen gloria a Dios hermanos y yo le digo la vez que conocí al predicador que hemos invitado fue cuando se hizo una cruzada en el distrito este de Buenos Aires iba a ser adentro de un salón la municipalidad lo cerró por problemas así que decidieron hacerlo al costado de la ruta y era nuevo en aquel tiempo recién estaba ingresando a la iglesia y me acuerdo que fui a esa cruzada y lo escuché al pastor Samuel Mendizaba predicar ahí hermanos quedó quedó grabado para mi vida siempre y dije así ese momento un día lo vamos a traer a Argentina a predicar a un evento un día no era nadie yo no era ni líder de jóvenes era en aquel tiempo pero que bendición hermanos de tener tremendo predicador en esta noche pastor Samuel Mendizaba hermanos de Houston Texas el tremendo varón de Dios hermosa iglesia con su padre pastor Jorge Mendizaba hermanos para mi de verdad le digo es un sueño cumplido tenerlo aquí con nosotros con la juventud de Argentina y queremos entregar este lugar a él para que nos pueda predicar la palabra de Dios Juan porque nos damos un fuerte aplauso al Señor en el nombre de Jesús entregamos este púlpito al pastor Samuel Mendizaba que nos pueda predicar la palabra de Dios wow que tremendo estar en este país me dijeron que los argentinos si saben alabar a Dios así que dije ver para creer amén y que bueno es estar en esta noche con ustedes puede tomar su asiento por un momentito un saludo desde Houston Texas donde se dice Houston we have a problem amén los pentecostales del nombre están alabando el nombre de Jesús amén es un privilegio es un honor estar en esta noche con ustedes amén es un honor y estar con cada uno de ustedes jóvenes especialmente con el hermano Rafael amén que me llamó si no me equivoco en el mes de enero para invitarme y desde que él me llamó traté y yo sentí desde mi corazón ustedes han estado preparando tal vez hace un mes hace unos días para estar en este lugar pero yo estaba desde que él me habló yo sentí algo especial en este campamento amén y sé que Dios va a ser algo grande en estos próximos dos tres días amén yo quiero agradecer a toda la junta nacional por la confianza amén al presidente de la obra aquí en Argentina el secretario hermano Vega todos los pastores ministros superintendentes de cada distrito amén a que Dios los bendiga grandemente gracias por la invitación es un honor realmente estar en este hermoso país de la Argentina tenemos un cariño muy especial por Argentina amén a pesar de vivir a 20 años amén todos están viendo a los músicos demos un aplauso a los músicos a las hermanas que hicieron un tremendo trabajo amén tremendo ustedes los músicos amén que Dios los bendiga grandemente la alabanza y pues todo todo eso esto es un campamento así que no hay que preocuparnos a que hora terminamos bueno de los mil doscientos jóvenes trescientos dijeron amén trescientos veinticinco dijeron amén ok amén vamos a tener un buen tiempo amén pero antes de entrar a lo que hemos venido yo quiero realmente agradecer a los pastores líderes todo el trabajo yo sé que esto ha sido algo muy bastante para organizar para colchones frazadas comida han estado viajando en micros horas 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 hora y pues lo importante que usted llegó a este lugar amén un saludo de mi familia mi esposa amén mis hijos a todos ustedes a mis padres mi papá jorge jorge bendizaba la iglesia mundo pentecostal amén todos los jóvenes de mundo pentecostal les mando un saludo muy grande en todos los martes ellos han estado orando por ustedes amén por este campamento amén y se ve los resultados amén se ve los resultados amén que bueno es estar aquí amén me siento en casa el hermano víctor vega me recoteó y pues manejó como no sé cuántas horas y el hermano maneja sabe manejar y sabe sabe dónde está el acelerador pero no sabe dónde está el freno así que yo estoy hoy día lleno del espíritu santo porque manejando con él yo estaba tratando de frenar ahí en el auto en mi freno invisible amén para tratar de llegar aquí a tiempo y pues qué bueno estar aquí amén qué lindo ver algunas caras conocidas amén que hace años los hemos visto pero siguen en el camino del señor y qué bueno ver caras nuevas amén se nota que la iglesia está creciendo amén y vamos a tener un buen tiempo estos próximos días yo quiero yo quiero entrar con esto en mi reloj son las seis y media de la tarde así que tengo tiempo ahora Houston seis y media de la tarde así que tengo si predico unos cuarenta y cinco hasta las ocho de la noche qué hora está aquí ocho y media perfecto yo quiero yo quiero decirles jóvenes acá uno de ustedes yo no quiero que usted salga como usted ha llegado amén si es fácil saltar aquí adentro cuando todos estamos juntos yo quiero escuchar reportes de los próximos seis meses que ustedes han hecho en sus iglesias en sus vidas con sus padres en sus familias porque aquí todo todo es fácil si yo les digo cuántos dicen gloria a Dios gloria a Dios la cosa es cuando estamos allá afuera no es cierto así que en esta noche vamos a comenzar y yo voy a entrar con un tema y va a ser la introducción de la cadena de lo que yo voy a hablar mañana en la noche mañana en la noche yo quiero que usted se venga porque yo voy a mostrar unas fotos yo voy a contar una he hecho una entrevista yo quiero que usted vea esa entrevista y quiero que sea de bendición para usted amén pero yo quiero que cuando usted abra su corazón abra cuando usted abra su biblia abra su corazón que Dios quiere hacer algo grande para nosotros amén yo sé que han venido de muchos lugares lo cierto han venido desde Rosario cuál es el lugar más lejos que han llegado de dónde cuántas horas doce horas trece horas wow treinta horas wow que separe ese grupo de treinta horas dónde están dónde están wow que tremendo treinta horas que Dios los bendiga grandemente ya han venido de todas partes amén y que Dios los bendiga grandemente en esta noche en esta noche voy a hablar a tres diferentes personas tres diferentes jóvenes los primeros va a ser a los jóvenes que están en fuego jóvenes que están listos para alabar a Dios listos para apoyar la predicación listos para salir y convertir este este campamento en una bomba pentecostal amén la segunda persona que está en este lugar son personas que decían el campamento no sé pero no tengo novia así que mil jóvenes de esos mil jóvenes setecientas señoritas cool ahí estoy o tal vez ustedes jóvenes dijeran lo mismo no tengo nada que hacer quiero ir a jugar fútbol voy a demostrar que soy mejor que Messi y las señoritas se van a enamorar ahí estoy ese es el segundo segundo tipo de joven que voy a hablar en esta noche y el tercero es el que la mamá le dijo tienes que ir no quiero ir tienes que ir y usted estaba y usted no quiso venir pero su pastor le insistió la mamá salió con el cinturón y usted se subió ahí en el micro y usted está aquí así que hay tres tipos de jóvenes amén el segundo grupo de jóvenes son los jóvenes que están buscando señoritas o señoritas buscando caballeros y se sientan ahí bien bonitos y no quieren moverse porque se pusieron bastante desodorante y quieren ver y están viendo ahí y dices tienes facebook ¿cuántos jóvenes solteros aquí? levanten la mano les dije que por eso vinieron ¿cuántos jóvenes? ¿habrá un joven soltero aquí? ¿hay un joven soltero? ¿qué joven soltero hay? ahí quiero que vengas quiero que vengas quiero que vengas joven soltero ¿de qué iglesia vienes? de Luján Mendoza ¿tienes facebook? no tienes facebook ¿cómo te pueden encontrar las chicas? oh no vino al campamento por chicas gloria a Dios amén pero yo creo esto joven que el mejor lugar para encontrar una novia es dentro de la iglesia no se busque una Dalila hay algunos jóvenes dicen gracias que Dios te bendiga cuando termine el campamento te voy a decir encontraste teléfonos y vas a tener como 10 teléfonos ¿alguien tiene facebook? ¿alguien tiene facebook? ok no, no, nada malo yo tengo facebook ahí tienen facebook y ahí después del servicio no hay problema que se vayan a decir puede ser mi amigo puede ser tu amiga tú eres mi hermano y mi hermano juntos alabaremos al señor y usted ya sabe y para el jovencito que está ahí sentado decir oh que aburrido mi mamá me mandó mi mamá yo podía estar jugando con mis amigos y tal vez está durante el servicio mirando a él así que hay tres diferentes tipos de jóvenes en esta noche a mí me dijeron que este es un campamento de jóvenes y los jóvenes son locos son bulliciosos los jóvenes son tienen energía los jóvenes están así que yo no sé qué va a pasar en esta noche yo no sé si los bomberos van a venir diciendo hay un fuego en este lugar y es un fuego pentecostal no sé qué es lo que va a pasar pero yo sí siento que la presencia del Dios todopoderoso está en este lugar así que prepárese hace unos días atrás todavía no estoy predicando solamente quiero quiero mostrar dónde quiero ir hace unos meses atrás el grupo Kids llegó a Houston donde entraron llegaron más de unos 25 mil jóvenes a a ese concierto el grupo Kids al inaugurar su concierto crucificaron a un gato negro le cortaron la pancita del gato le sacaron el corazón y el baterista comió un pedazo y agarró el corazón y comenzaron a tirar a las personas a los jóvenes el corazón y la gente los jóvenes estaban desesperados por agarrar ese corazón y nos dicen a nosotros locos y nos dicen a nosotros locos así que no se preocupe si usted no se preocupe hermano en esta noche cuando usted juega fútbol a usted no le importa qué le pasa si si le está viendo el amigo usted va a jugar lo mejor ahora hemos venido para alabar el nombre de Jesús y jóvenes yo tengo confianza en ustedes que este campamento va a ser no solamente un campamento más sino va a ser un campamento que nunca se va a olvidar usted va a ser algo que en la historia del país de Argentina va a quedar porque algo poderoso va a caer en este lugar en esta noche no espere hasta el domingo no diga tengo tiempo hasta el domingo amén esta es la noche para usted así que vamos a ponernos de pie si usted tiene corbata aflojese un poquito la corbata porque quiero que grite fuerte gloria a dios amén aleluya señorita no se preocupe de su cabellito bonito amén todo va a salir bien no se preocupe vamos a abrir nuestras biblias en el libro de éxodo libro de éxodo capítulo treinta y cuatro versículo veintinueve una vez más gracias es un honor estar en este hermoso país gracias a los pastores a la junta nacional amén a todas las personas que han estado trabajando gloria a dios es un honor estar aquí éxodo capítulo treinta y cuatro versículo veintinueve y antes de leer quiero quiero explicarles en estados unidos por los últimos quince años he trabajado con jóvenes mi trabajo es trabajo en un colegio y he visto jóvenes que están en las drogas jóvenes que están han pasado por aborto he tenido jóvenes que están en las pandillas he tenido una joven de catorce años tal vez de este tamaño que después de un servicio vino con sus guardaespaldas y me llevaron debajo de unos autopistas para que para hablar con ellos y en esta noche yo quiero hablar a ustedes tal vez usted está esperando saltar gritar pero yo quiero entrar al corazón de cada uno de ustedes amén y quiero hablarles porque dios tiene algo muy grande para la juventud pero el diablo quiere robar la juventud amén el diablo quiere destrozar la juventud así que yo quiero en esta noche que usted sea sensible a la palabra de dios libro de éxodos capítulo 34 versículo 29 dice así y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas de testimonio en su mano al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con dios y aaron y todos los hijos de israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él entonces Moisés los llamó y aaron todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló después se acercaron todos los hijos de israel a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí y cuando Moisés y cuando acabó Moisés de hablar con ellos puso un velo sobre su rostro que puso Moisés un velo cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él se quitaba el velo hasta que salía y saliendo decía los hijos de israel lo que le era mandado y al mirar los hijos de israel el rostro de Moisés veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvió Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios en esta noche yo quiero predicar con ayuda del Señor algo bien sencillo no quiero predicar mucho tiempo porque quiero que usted entienda lo que voy a hablar hemos leído una porción donde Moisés sube al monte Sinaí Dios le da los mandamientos él baja y su rostro resplandecía de tal manera que la gente se asustaba de su rostro porque ahí estaba la gloria de Dios y cuando Moisés se da cuenta se pone un velo en ese tiempo las únicas personas que se tapaban la cara y se tapaban eran las mujeres y a Moisés no le daba vergüenza de ponerse un velo y lo triste era que él prefería tapar la gloria de Dios que mostrar la gloria de Dios así que cuando él bajaba se ponía un velo cuando subía se sacaba ese velo y así hacía por muchos días vamos a orar jóvenes Señor en el nombre de Jesús Dios mío bendice a cada uno de estos jóvenes Señor tú los has traído con un propósito no hay nada imposible para ti Señor en el nombre de Jesús te damos gracias Señor gracias Señor por estar en este lugar oramos en el nombre de Jesús Amén 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 voy a tomar su asiento cuando era pequeño jóvenes me encantaba que mi papá y mi mamá me leían cuentos me acuerdo que mi papá y mi mamá llegaba a la hora de las ocho nueve de la noche yo me iba a echar a la cama de ellos y yo tenía un libro que eran las fábulas de Esopo y mi papá me leía las fábulas de Esopo y había una de esas fábulas que se trataba de que el murciélago era un algo raro y que había una guerra entre las aves y los animales y el murciélago cuando venían las aves él se ponía como ave cuando venían los animales él se ponía como un animal y así era como jugaba él hasta que un día las aves y los animales se dieron cuenta y se enojaron con él esto es una fábula y es por eso que ahora dice esa fábula que no puede salir el murciélago porque tiene miedo de que lo agarre tenía dos caras uno era murciélago a veces y a veces era un animal que quiero que quiero decir con todo esto cuando yo estaba leyendo esta porción de la escritura yo me imaginaba que Moisés bajaba del monte Sinaí y su rostro resplandecía y jóvenes yo creo que cuando usted salga de este lugar el rostro de usted va a resplandecer cuando salga de este lugar usted va a llegar a su casa y va a decir gloria a Dios cuando usted llegue a su iglesia usted va a sentir algo poderoso cuando usted llegue esta noche a su habitación usted va a sentir el poder de Dios y todo eso está bonito mi problema es que cuando usted llegue a la escuela cuando usted llegue con sus amigos sus vecinos que es lo que va a pasar Moisés dice que cuando bajaba él se ponía un velo cuando subía donde Dios estaba él se sacaba el velo así que tenía una doble vida no quería mostrar en esta noche yo no sé cómo tú has llegado a este lugar en esta noche tal vez tú has venido con una máscara y has tratado de venir y decir a todos que lindo que estoy y tal vez tú has venido y antes de entrar a la iglesia te has puesto una máscara y todo está bonito y vas donde tus amigos y dices cómo está oh estoy muy bien dónde estabas este fin de semana con unos amigos y por adentro la gloria de Dios está y sales de este campamento y algo grande Dios quiere hacer en tu vida joven algo poderoso Dios quiere utilizarte de una manera tan grande pero el diablo te dice tú no puedes tú no sirves tú no sabes tocar un instrumento tú no puedes hacer nada tú nunca te vas a casar tú nunca vas a tener nunca vas a ser un joven exitoso y el diablo comienza a hablarte y comienza a decirte todas las cosas y qué es lo que pasa tú llegas a la iglesia y todo bonito te sacas la máscara hermano cómo está Dios le bendiga gloria a Dios he estado orando ayunando pero cuando sales de aquí te pones la máscara y sabe qué es el problema que muchos de ustedes han llegado con la máscara ocultando cosas viendo cosas que tal vez no deberían haber visto en el internet tal vez están con cosas que nadie sabe señoritas tal vez ustedes están pasando por cosas que nadie sabe ni su papá ni su mamá así que lo mejor que uno puede hacer es ponerse una máscara y nadie me va a ver oh que sí que no deberían